Dime mujer, ¿qué te vas a hacer hoy? ¿Te vas a teñir o te vas a poner tensión? La bocosa. ¡Ah! ¿Te cansaste de dar látima ya? Yo nunca doy látima. Cariño, esas canitas tuyas dicen todo lo contrario. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Ven acá. ¿Tú te bares siempre con Raúl el fin de semana? No. ¿Con algún vecinito del barrio? No seas ridícula. Pero si no es de eso, dime. ¿Por qué decidiste hacer algo por el pelo ese? ¿Alguna vez tú te miraste al espejo y entendiste cómo debían verte los otros? Mi amor, pero recuérdate que yo antes era una buruca. Eran 230 libras que tenía este cuerpo. La loca de la que todo el mundo se reía, ¿se te olvidó? Mira, ayer llegó al barrio una tita. Que yo conocí hace mucho que estábamos juntos en la escuela. Y siempre me estaba relajando por flaca. Un día, en el curso delante de todo el mundo, tú sabes lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Que yo podía conseguir trabajo limpiando manguera por adentro. Ah, pero mínimo ella tenía el cuerpo de una megadiva. ¿Qué megadiva? Ni megadiva. Ella privada es buena, pero no estaba de nada. Una garpanta es lo que es. Lo que pasa es que como ella ahora llegó de Nueva York con todo hecho, mira, se hizo la teta. La nalda. La boca la tiene como un pato. Hasta los ojos. Afuera vizca también. No, ella no es vizca. Lo que pasa es que ella tiene los ojos en el color de lo mío y ahora anda con unos ojos azulitos. Pero yo no me voy a dejar que erosea de ella, ¿no? Mmm, tú quieres echarle vaina, ¿verdad? No. Más bien que ella vea que yo estoy más buena que ella. Ay, coño. Te voy a dar un cambio radical, mi amor. Te voy a dejar, mira, muñeca muñecosa. Mmm, sí. Mira, y después me va a arreglar la suña. Me va a poner acrílico, brillantico y todas esas vainas que se están usando ahora, chulas, así. Para hacerle a la diabla esa. Vamos a esto, entonces. Mierda, mientras tanto. Cuéntame, ¿cómo está tu madre? Ahí está esa mamá. De quién es en esquina bebiendo cerveza. La persona coge cabeza y con el COVID se queda en su casa trancada. O sea, nadie va a coger esa mamá. ¿Y quién le paga la cerveza? Porque ella no está trabajando. No, mi amor, ella nunca tiene un peso, pero para ver si tiene, escucha, ¿cómo? Algún chulo tiene esa que tiene por ahí. No, no, nada más. Uno. ¡Más! ¡Más de uno! Chacha. ¿Para no me coge eso? Pero tú no saliste a tu mamá, yo te veo muy cerecita tú. No, no hace su vueltica, pero... Ajá. ¿Un vueltica y con quién? Porque por aquí no sirve ninguno. Tranquila. Teñiste o ponete una tensión. Ok, espérense, vamos a ver algo. Ahí voy a estar. Entonces, ¿tú no te vas a echar vaina? ¿Lo trancamos? Sí, porque tú dijiste mi texto y yo dije el tuyo, papá. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Yo no voy a confiar a ella! Ahora, reloj, denle un poquit...